Hace poco más de 25 años, Enrique Serna leyó algunas anécdotas sobre el periodista Carlos de Negri. La sorpresa de conocer un personaje tan soberbio e intoxicado de poder, y al mismo tiempo tan vulnerable, dio como resultado el libro El Vendedor de Silencio. Yo me sentí que mi tarea tenía que reunir los elementos de esa leyenda, pero también hacer una investigación por mi parte y recabar testimonios para completar las lagunas que había en esa leyenda. Y creo que básicamente mi trabajo fue poner las bisagras de la vida pública y de la intimidad del personaje. Entonces, la novela es el teatro donde se libra la lucha interior de los seres humanos. Y me parecía que un personaje como éste estaba pidiendo un tratamiento novelesco. Pero claro que tuve que hacer al mismo tiempo una reconstrucción de época lo más minuciosa posible, porque un periodista mercenario de este tipo solo pudo existir en la época de una dictadura de partido que sobornaba a la mayoría de los periodistas y cuando se querían salir del huacal los reprimía, o les cortaba el suministro de papel, etc. Para el también autor de Amores de segunda mano y El seductor de la patria, es clara la relación entre el machismo patológico de De Negri y el carácter autoritario del régimen al que sirvió. Entonces yo creo que De Negri es a cierto punto una copia negativa de ese tipo de machismo, porque él tenía un talón de Aquiles, que era el alcoholismo, entonces ellos eran tipos con un férreo autocontrol que jamás vivían una copa. Aunque la mayoría de los periodistas se liberaron de la censura gubernamental desde la transición democrática a partir de 1997, el escritor señala que el modus vivendi que tuvo De Negri no ha desaparecido. Porque sabemos que hasta hace poco, el sexenio pasado, el gobierno de Peña Nieto gastó 3 mil millones de dólares en publicidad y sobornos a periodistas, de modo que es algo que ha prevalecido, pero yo creo que la gran diferencia es que ya no los mejores periodistas son los más viles, como decía De Negri y Julio Scherer, sino que ahora ya los periodistas honestos, independientes y libres son los más destacados, que eso ya revela una mejoría muy grande en ese sentido. Lo que es trágico es que después de que el periodismo se libró de esa censura, ahora tiene otro yugo encima, que es el crimen organizado. Cerna afirma que en la actualidad no existe un periodista tan mercenario como lo fue Carlos De Negri. No, no hay ninguna, porque yo creo que ese tipo de genios del mal, digamos, no se dan así por generación espontánea, sino que dependen de unas ciertas circunstancias históricos sociales. De Negri solo pudo surgir en ese tiempo, cuando había ese tipo de periodistas con los cuales el gobierno llegaba a componendas para que se convirtieran en voceros extraoficiales de la presidencia. De Negri solo pudo surgir en ese tipo de periodistas